Hola gente de la comunidad, hoy vamos a quitar la cuenta de correo de Gmail en nuestro teléfono marca Hawái El modelo es el Y5 Pro, para hacerlo vamos a conectarnos primeramente a una red Wi-Fi Yo ya lo estoy, ustedes lo hacen Enseguida nos vamos a regresar hasta la parte de atrás, hasta donde nos lo permita Y en esta área vamos a oprimir o a tocar con dos dedos en esta área de la pantalla Se nos va a cambiar nuestro idioma, pero a la vez nos va a aparecer esta ventana Aquí vamos a dibujar una L, nos va a aparecer este menú Vamos a entrar a la opción Talbac Setting con doble toque Aquí vamos a dibujar una L y vamos a pausar los comentarios con doble toque Una vez aquí nos vamos a desplazar hasta la parte de abajo y vamos a entrar a la opción Privacy Policy Se nos va a abrir el navegador, le ponemos a aceptar, no gracias Y aquí en la parte de arriba Aquí en la parte de arriba quedamos que vamos a escribir www.gole.com Y aquí vamos a escribir Apex Launcher Y entramos a la primer vínculo de página que es el LoopTube Vamos a descargar una aplicación Aquí le ponemos en el botón de color azul Last version, es decir, última versión Y descargamos Actualizar permisos Permitir todo Ok Y nuestra aplicación ya se está descargando Se nos va a abrir este cuadro, le ponemos Open Aquí está la aplicación La tocamos y nos va a aparecer que la instalación ha sido bloqueada Nos vamos a Setting Vamos a activar Orígenes Desconocidos Le ponemos OK Nos regresamos Intentamos la instalación Y lo hacemos Lo aceptamos Números aquí Le ponemos Open para abrirla Aquí vamos a saltar En la parte de arriba Chip Aquí cerramos esta ventanita chiquita Aquí le ponemos Cancel Aquí nos vamos a Menú Nos vamos a Files A Local Y vamos a entrar en nuestra memoria micro SD Y vamos a ocupar dos aplicaciones Estas aplicaciones se las voy a dejar en la descripción del video Para que ustedes se las descarguen Y las guarden en una memoria micro SD Y se las inserten a su teléfono Y sigan los pasos del video Esta segunda la vamos a abrir Vamos a Google Acon Login Vamos a los tres puntitos Buscar en el navegador OK Y aquí vamos a agregar una cuenta de Gmail Se la pueden pedir en prestada a un amigo Por ejemplo Solamente es para efectos de agro Llegárselo al teléfono Y poderlo desbloquear Yo pondré la mía Y ahorita continuamos Una vez colocado el correo electrónico Y su respectiva contraseña Damos en Iniciar Se nos va a aparecer nuevamente este menú Pero aquí vamos a oprimir por un momento El botón de Encendido Para reiniciar nuestro teléfono Aquí dibujamos una L Si se les aparece aquí Lo desactivan Dibujando una L Y detienen los comentarios Vamos a siguiente Y aquí No volver a mostrar Aceptar Es con doble toque Se me activó el tolback Dibujamos una L Detenemos los comentarios Con doble toque Ok Aquí le ponemos en Hable Y como ven aquí en automático A mí ya me brincó directamente Las funciones del teléfono Pero si ustedes no Es cuestión de que le sigan Al asistente de configuración inicial Y se darán cuenta Que la cuenta ha sido agregada Aquí a mí ya me brincó en automático Entonces Aún así Vamos a entrar Ajustes Aquí todavía no terminamos Nos vamos a ajustes Nos vamos a la parte de abajo Y vamos a buscar una opción Para restablecer nuestro teléfono Entramos para ver Por ejemplo Aquí en acerca del teléfono Y se dan cuenta Aquí está el modelo La versión de Android que trae El nivel de parche que tiene Toda la información Bueno Para restablecerlo Vamos a entrar aquí A configuración avanzada Hasta la parte de abajo Donde dice Backup Y Reset Aquí activamos esta opción Lo regresamos Pero con el efecto De desactivar esta otra Entramos nuevamente aquí Lo desactivamos Para que Ambas queden Deshabilitadas Nos vamos aquí A Factory Reset Y vamos a Resistir nuestro teléfono Y listos compañeros De esta forma se quita O se elimina La cuenta de correo En este modelo Si este video Les fue de utilidad Les invito A que se suscriban A mi canal Tutos Gejo Bueno compañeros Una vez que inicie El teléfono Ya no tendrá Ningún tipo de cuenta Solamente es cuestión De darle Siguiente Siguiente En el asistente De configuración inicial Saludos a todos Y hasta la próxima Saludos a todos Gracias.